amigos amigos si usted está buscando una camioneta hermosa equipada para trabajo para diversión oiga pues aquí en semi nuevos estadios vea qué bonita opción hay para usted aquí está mira aquí es donde me encuentro grabando toma la información para que tú puedas hablar y preguntar sobre esta bonita camioneta una l200 modelo 2022 chuletón vean qué hermosos adornos para el arrastre de esta camioneta un frente obviamente pues ya el más reciente y mira estas cantoneras qué hermosísimas están su reino original qué hermosa camioneta la verdad me llamó la atención ahorita te voy a dar el precio vamos rápido para que veas el precio para que no te me entretengas mucho mira cuenta con su snorkel para que no te atores dice aquí que es modelo 2022 mitsubishi cabina 4x4 solamente tiene 43 mil kilómetros original el precio pongan ustedes atención 628 y precio de arranque de año 615 615 es el precio actual ese es el precio que están manejando ahorita para que ustedes se dejen venir en promoción de estos vídeos que están viendo ustedes en tiktok en instagram para todos ustedes amigos hermosísima camioneta ya que hermosa pantalla tiene aquí automática los controles para el 4x4 y tiene los botones este botón es para el descenso este que ven aquí para que baje totalmente despacio y no se te derrape te controla el frenado muy buena opción semi nuevos estadios vean qué buena roll bar tiene sus barras totalmente te voy a estar haciendo una serie de vídeos aquí precisamente vídeos individuales en tiktok en instagram y real de facebook para todos ustedes y también tengo un vídeo completito a detalle de estas bonitas camionetas la verdad que vale la pena te recuerdo que yo grabo transmito desde la ciudad de guadalajara pues aquí tienes una opción más camioneta con llaves de presencia vidrio seguros eléctricos bolsas de aire todo lo adicional que necesites saber de estas bonitas camionetas en semi nuevos semi nuevos estadios oigan bienvenidos a otro vídeo más de aquí de su amigo chumi de auto shop oigan pues estamos arrancando el año como se merece por la puerta grande mijo como no y como ya lo vieron en la miniatura vean nada más que hermosura de auto les traigo el día de hoy así es un mustang más guan del 2021 un auto híjole yo lo veo de tres maneras es un auto para lucir para guardar o para caer gordo en tu colonia donde te quieras que te pares te van a voltear a ver un auto deportivo con una gran tradición ya de varios años es la sexta generación del mustang y bueno yo te invito a que te quedes a ver este vídeo porque seguramente es el auto que estabas buscando para comprar este 2024 así que comenzamos amigos 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 oigan pues les voy a platicar un poco de este mustang que me trajeron mi chumi necesito que lo graves necesitamos encontrarle el cliente a este bonito mustang y bueno sabemos de tu confianza sabemos de tu audiencia que tienen buenos gustos pues así es amigos un mustang much one miren nada más aquí está much one este es un modelo 2021 recuerden que estos autos han salido nada más en ediciones especiales este este modelo salió 21 23 es la sexta generación vamos a irnos por detalle no te voy a dar una reseña del auto porque ya reseñas hay muchísimas simplemente nada más te lo voy a mostrar el estado de conservación que tiene este vehículo si tú estabas buscando algo especial para comprar este año yo creo que este es el auto indicado para ti como puedes ver en sus llantas obviamente son unas llantas sus rines son progresivos son un poco más delgados en la parte delantera y más anchos en la parte trasera para que te dé obviamente un buen agarre este auto deportivo cuenta con sus frenos brembo vean nada más frenos de disco las cuatro ruedas el rodado es 19 adelante tenemos llanta 255 40 un rin 19 y en la parte trasera una llanta 275 40 igual rin 19 lo cual es mucho más ancha su perfil para que tengas mucho mayor agarre oigan pues este color plata gris plata está hermosísimo y bueno hay algo que me encanta de este auto este musculcar precisamente es el sonido que tienen estos bonitos escapes que ahorita más adelante te lo voy a poner para que tú lo escuches este lift de la parte trasera obviamente súper aerodinámico vean nada más los escapes son totalmente funcionales los cuatro escapes obviamente un auto de estos pues no le van a poner escapes de adorno su luz de niebla este auto es te platico un solo dueño cuenta con su factura original y obviamente solamente trae cuatro mil cuatro mil kilómetros hoy te vamos a dar parte de su interior yo quiero que tú te vayas deleitando y bueno pues nada comentarte que el auto está totalmente impecable no le vas a encontrar ni una ni una rasguñada de fiera totalmente aparte te quiero comentar algo trae una película plástica de uretano obviamente la marca que lo instala es expel y esto te protege obviamente pues si vas a salir cualquier también primeramente una alguna popó de pájaro o las piedritas mínimas del camino no te maltrate la pintura y la siga conservando totalmente original también recordarte que este auto bueno su primera generación del match one salió en 1969 al 75 amigos para que ustedes tengan esa información después regresa en el 2003 2004 solamente un año de este de este auto y ahorita está del 2021 al 2023 obviamente este mustang más juan que ustedes están observando aquí entonces para aquellas personas como les comentaba que quieren coleccionarlo pues obviamente yo creo que por el kilometraje que trae ahorita el auto está para guardarlo para tenerlo nada más salir de vez en cuando algún evento dominguear o igual si tú tienes también el dinero y el placer para salir a pasear todos los días usarlo de diario pues también ya que cuenta con una suspensión obviamente adaptable para que sea más confortable en la ciudad y obviamente cuando quieras la potencia pues también se pone más rígida entonces son las mejoras que tiene yo sé que ya estás desesperado quieres ver la parte del motor quieres ver los interiores así que vámonos directamente y obviamente ya en su interior pues que te puedo decir ve nada más que bienvenida te da todavía cuenta con su película plástica de la agencia que cubre el emblema de match one este auto trae por aquí ahorita lo vamos a buscar trae sus emblemas de producción recuerda que estas producciones son limitadas son seriadas entonces eso es lo que hace diferente y bonito un tipo de vehículo como estos asientos recaro vean nada más en cubo totalmente con esto para que te abrace perfectamente y obviamente vayas pues más confortable verdad qué bonito diseño tiene amigos tiene el aroma todavía a nuevo este vehículo su volante con todo lo que necesitas este obviamente es estándar como debe de ser un auto deportivo estándar de 66 cambios vean qué bonita palanca que bárbaro y todos sus controladores miren yo siempre he dicho como tipo helicóptero nunca me he subido ningún helicóptero pero lo esto en películas verdad la pantalla todavía tiene su plástico mire o sea que usted va a ser todavía va a re estrenar con este auto que bárbaro hasta sabe que me da subirme y ver obviamente la parte trasera es netamente un trámite porque las personas en la parte trasera pues ni para qué nomás te van a subir ensuciar ahí aquí es para que venga usted y su chica como no o igual usted tiene una bonita también relación con su hijo papá e hijo conviviendo de esta hermosa generación caramba pues ahí está este hermoso auto ahorita lo vamos a encender vamos viendo lo de aquel lado también vamos a a checar la parte del motor y mire qué bonitas luces encienden obviamente esto siempre lo ha manejado lo han seguido conservando que sigan teniendo las líneas tradicionales del primer mustang de 1964 65 66 y así es como se ha conservado la luz led que enciende miren parecen branquias de tiburón este obviamente aquí ya le abrimos el cofre previamente pero eso es lo que yo quería mostrarles y obviamente ya en su motor aquí en abajo del capó del cofre como usted le diga pues nos encontramos precisamente este enorme corazón alterado bueno no está alterado pero yo así le digo porque así me pondría yo al manejarlo obviamente no tengo yo el gusto de manejarlo y no me gustaría porque pues es un juguete que pues con que lo pago verdad pero ahí te va dentro este auto tiene una mejora le cambiaron su filtro de aire de esta marca así los también ustedes pues obviamente es para que tenga una mejor respiración esto es muy válido me gusta que lo tenga y bueno pues no hay más que ver no más que un motor 5.0 litros que trae aproximadamente 480 caballos amigos es un montón es un montón de caballaje este vehículo la verdad que está bastante bien y mire su barra estabilizadora parece ser aluminio no lo sé no 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 tengo la información y aquí está mi demás juan te recuerdo que yo realmente voy grabando de acuerdo como voy viendo te voy describiendo no soy una persona que se meta ahí al al google a decirte la la descripción total no y hacerme sentir el experto no nada de eso yo nada más te comparto lo que es si tú necesitas mayor información obviamente ya estás viendo el auto es porque tú ya te informaste de todo lo que conlleva este vehículo oigan pues ya estamos aquí arriba del auto por acá va a aparecer el amigo fer que lo invité nos invitamos vente mi fer vamos a ver qué onda con este auto y qué tal amigos buenos días una chula de este auto ahorita yo voy a preparar un vídeo primero lo van a ver en el canal de chumi y ahorita voy a volverlo a grabar va a ser mi versión para que vayan y vean los dos vídeos para los que están interesados así es esto es para un papi chulo para no sé qué decir para un para una buchoncita también como no una buchoncita para un sugar daddy estás pensando en hacer un regalito a ver si es cierto aquí hasta este si aquí se ve de verdad cuando cuando está todo todo listo y pues nada miren acá les mencionaba tenemos obviamente la palanca de cambios mi fer a ver ayúdame con la con la de esta vamos a encenderlo con su botoncito obviamente una llave de presencia no hay necesidad de enchufarla y aquí le metemos el obviamente ya escucharon allá atrás el el sonido y bueno pues trae toda vean su pantalla obviamente ay le falta gasolina pues como no pues ya ven este pues obviamente sus autos pues consumen gasolina y aparte ha estado guardado mi fer este auto está guardado totalmente es un auto que pues ahí lo tenían guardado no sé cómo moverle aquí todos los ajustes pero sé que trae un modo esto es de totalmente del radio este los modos acá están a ver este modo de conducción muy acá están mira modo ahí está le puste modo confort eso es para la suspensión dirección dirección normal y dirección deportiva obviamente al ser deportiva se pone más duro el volante y obviamente este el con dirección confort pues es mucho más suavecita verdad mira mi fer qué bonito detalle tiene esto aquí cuando pongas aquí el vaso de la del del vodka del whisky a la noche la noche chumi con tus este vasitos acá de whisky con una compañía híjoles este carro tiene un super plus tiene todo es un carro para lucirlo para presumirlo para caer gordo como dice chumi tiene todo la verdad que sí la verdad está muy bonito te deberías animar tú a comparte uno de estos ya vende tus camionetas chicharrones y da otro brinco hay que vender los chicharrones está bien amigos pues vamos a terminar de apreciar el auto y también vayan y vean el vídeo a su estilo del compa fer para todos ustedes amigos amigos pues ya estoy aquí nuevamente con ustedes en pantalla una mañana bastante fresca que nos venimos aquí te recuerdo que yo estoy grabando en la ciudad de guadalajara ya te va a aparecer aquí el número de teléfono para que te den toda la información adicional que no pude darte yo este el precio aquí está también ya en pantalla llama pregunta yo considero que está a muy buen precio este auto para todos ustedes que estaban buscando precisamente algo especial llama pregunta cualquier cosa adicional yo me la verdad me voy muy contento haber grabado este auto para todos ustedes déjenme sus comentarios díganme qué opinan si ustedes tuvieran el dinero lo comprarían no lo comprarían lo que ustedes me digan la verdad ahí está toda esa gente totalmente confiable ya saben que el amigo chumi es 100% confiable y pues nada vámonos y ahí les dejo unas imágenes de este bonito auto amigos no lo harán 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 no